A ver, hoy iremos a un partido de fútbol americano profesional en Monterrey Empezando el viaje en la mortálica de mi hermano para ir al aeropuerto Y estando a tiempo para irnos a Regiolandia Donde al llegar, los traía como chicle Andábamos a 45 grados, ¿qué esperaban? Pero no había tiempo para quejarse, así que llegamos al hotel Nos cambiamos y nos fuimos al estadio Donde vi calentar, salir al campo y por su pollo Escuchar el grito de parrilleros antes del partido Desde el inicio del partido, la ofensiva, defensiva y afición de parrilleros no tuvieron piedad Que al medio tiempo ya estaba ganando 26-0 y sacando los prohibidos en la grada Empezando la segunda mitad, creí que se iba a apretar el partido Pero no, con unas pequeñas lesiones, parrilleros terminó blanqueando 38-0 al tibu Y con justa razón, las entrevistas de la guapísima Ivonne nos hicieron esperar Haciendo más famosos a las estrellas del partido En la próxima estaremos en Chilangolandia, en el Rojos, parrilleros Pero mientras, los dejo con esta vista del estadio de Borregos Así que sin más, buenas las tengan papirrinquis 1, 2, 3, 1 ¡Gracias!